Este museo que de alguna manera pretende mantener la demora histórica del territorio. Como ustedes pudieron observar en varias de las sesiones, hay eventos que han pasado en el territorio y de alguna manera nosotros queremos que la gente entienda la historia de Siloe, pero a través de las cosas, a través de los elementos. Y aquí cualquiera puede coger cascos, por ese casco, los viejos se los pueden poner, a veces vienen a preguntar por qué hacen los zapatos, los uniformes, los niños cogen las armas, cogen las cámaras, ellos son los que toman fotografías de gajo. Entonces, la idea de crear este museo es para seguir manteniendo la demora histórica del territorio. Ojalá hubieran más personas como nosotros que estuvieran tratando de hacer eso. Porque la pregunta del millón es, bueno, cuando nosotros ya nos pasemos de esto, o no nos metan presos, o no nos vamos para otro planeta, entonces cuándo nos vamos, cómo se va a continuar con el territorio. No es eso. Fundamentalmente es eso. Es el Museo Popular, es de parte de la Fundación Cueva a Luz, y del programa Siloe Visible, y tenemos 10 años de existencia. Y la ruta que estamos haciendo hoy tiene un poquito más, tiene alrededor de unos 12 años de existencia de la ruta. Hay gente que le parece increíble que hagamos ruta por Siloe, pero bueno, lo hacemos. Además, porque yo viví en el sur central de Los Ángeles, que es una zona muy compleja de estado. Y allá es más violento que acá. Entonces, tomamos la decisión de caminar por Siloe, porque todo el mundo desde acá y de afuera es imposible, es imposible, y en la vida no hay nada de imposible. Así será que ustedes como estudiantes de medicina, a lo mejor que han ido a soñar con ser médicos, porque a lo mejor son padres con médicos, otros porque tenían eso, como el otro que quiere ser policía, quiere ser bombero, y ustedes tenían esas ganas de ser médicos, y lo van a lograr, ¿cierto? Pero inicialmente eso era casi una autoprilla desde el estado de su sueño, que se establece una realidad, y que es una forma también de servir de la humanidad. Porque no, aunque van a ganar algo de dinero, ya no van a ganar también ustedes, lo van a servir a una comunidad. puede ser aquí en Colombia, puede ser aquí en... ¡Gracias!